Buen día, ya voy a arrancar hablando de un accidente de tránsito en la zona de Limpio, donde dos futbolistas del Club Lucero del Alba se salvaron milagrosamente. ¿Por qué digo esto? Porque cayeron de una motocicleta y fueron arrollados por un automóvil Toyota Plus. Se tratan de Mauricio Reinaldo López Aveiro, de 22 años, y Mauro Miguel Martínez Fernández, de 29 años de edad. En realidad, estos futbolistas salían de la práctica del club, como dije, Lucero del Alba, en la zona, en el barrio San Salvador. Salieron de una calle que no es la principal y salieron a la ruta, a la capa asfáltica, que une piquete cueco limpio y allí. Aparentemente hubo un desperfecto mecánico en la motocicleta, se quedó trabada probablemente la cadena y allí. Estos futbolistas cayeron y fueron arrollados por un automóvil, auxiliados, lógicamente, derivados primeramente hasta un centro asistencial allí en la ciudad de Limpio y después derivados hasta el hospital central del IPS, donde permanecen internados. Uno en estado un poco más complicado, en estado grave, como también el otro, pero de menor, con relación a la vida de estos jóvenes futbolistas. Vayamos a escuchar al comisario Lidio Castiñeira. En el siguiente tránsito involucra un automóvil, una motocicleta, en el cual dos jóvenes, uno de 22 años y otro de 29, que serían jugadores del club Lucero del Alba, al salir de la práctica deportiva y subir a la capa asfáltica que une la ciudad de Limpio con Piquete Cueco, perdieron el control de su biciclo, cayendo al asfalto, y el vehículo conducido por la señora que venía detrás de ellos no pudo detener la marcha a tiempo, por lo que terminó arrollándolo a los mismos en forma parcial. Consecuencia de esto, los jóvenes recibieron, uno de ellos, una lesión de traumatismo del cráneo, el otro presenta posiblemente una fractura a nivel de la cadera. Estos jóvenes fueron auxiliados en forma inmediata y trasladados hasta el IPS de Indagüez, de donde una vez que fueron estabilizados fueron derivados hasta el IPS central, donde estaban permaneciendo internados. ¿La conductora qué manifestó? Ya no tuvo tiempo, ¿no? Que los jóvenes subieron al asfalto de forma repentina y que inmediatamente después perdieron el control del biciclo, cayendo delante suyo, al intentar ya frenar, ya no tuvo el tiempo suficiente, por lo que terminó arrollando lo mismo.